El 3 de diciembre se llevará a cabo el desfile y este año la Comisión Organizadora espera que haya más luz en las participaciones. A diferencia de años anteriores, en este 2016 habrá menos bandas, pero sí más carrozas. En el caso de representación del Cantón se escogieron tres bandas, la de la Escuela Villalilla en representación de las de primaria, la banda Liceo Unesco en el caso de Colegios y en el caso de las bandas independientes, la banda independiente Voluntarias Sin Fronteras de Sinaí. Como parte de los requisitos para participar este año, estas bandas tendrían que llevar una carroza, pero luego de la confirmación, solo las de Villalilla y Nocturno de Sinaí aceptaron. El Liceo Unesco declinó, por ello le solicitaron a la Escuela Pedro Pérez Celedón, pero no aceptó. De ahí que solo habrá dos del Cantón y las cuatro visitantes, Banda Municipal de San José, Banda de Acosta, Banda J. Ollich y Banda de Sarcero. Sí, nosotros quisimos este año darle realce a lo que es el elemento luz. Entonces, uno de los requisitos fue pedirle a las bandas participantes que llevaran carroza. En primera instancia se escogieron, digamos, las tres. De estas tres quedó solamente Cans, o el Liceo Nocturno de Sinaí, y la banda de Villalilla. Las otras que se escogieron nos respondieron que no aceptaban la participación. Entonces, solamente vamos a estar con estas dos que les mencioné. En el caso de carrozas, habrá más. Diez carrozas confirmadas, todas también de aquí de Pérez Celedón. Entre ellas tenemos, bueno, Quebradores del Sur, tenemos Tres Jotas, tenemos Catec, tenemos, bueno, la de la Municipalidad de Pérez Celedón, verdad, que es la que va encabezando. Y otras por ahí que este año se están sumando al desfile. También se contará con los bailarines del juego del Cuerpo de Bomberos. Sí, algo muy bonito, que es una sorpresa para todos, este, el Cuerpo de Bomberos va a venir desfilando, no, sí abriendo el desfile, pero también con una participación de más real, también, que a todos nos va a dejar de veras de dejar delumbrados. Así es, estamos hablando de los bailarines del juego. Exactamente, eso es lo mismo. La Comisión, además, trabaja en la reubicación de las paradas de autobuses y de taxis. Ya los planes de seguridad están completamente listos, las paradas de buses también, las paradas de los taxis y las paradas de los buses, vamos a estar haciendo también un tipo operativo en la carretera, informándole a todos dónde van a estar. Las paradas de los buses van a ubicarse en el sector eso de Acemvis o por Musoc y las paradas de los taxis también vamos a buscarles el, donde van a estar ubicadas. Pero sí que tenganlo por seguro de que los lugares que se destinaron, esta vez para ellos, es de seguridad y orden, tanto para los mismos transportistas como para los usuarios. La Comisión espera que cada día sea mejor este desfile.